Conoce al vicepresidente desde chico, conoce sus negocios desde adentro, piensa contarlo todo. En noticias de esta semana, exclusivo, el socio que amenaza con meter preso a Vudú, el oscuro destino de 5 millones y medio de pesos del Estado. Además, otro portero asesino cuida el edificio donde vive Julio De Vido y el inquietante lobby gay que le quita el sueño al Papa Francisco. Revista Noticias. Entender cambia la vida.